Buenas tardes chicos y chicas y bienvenidos a un nuevo video, estamos de vuelta con el mayoneso 97 y el dios de minecraft victor y el diablo de minecraft el mayo 97 No, que eso no, esto no lo vamos a hacer así hoy, hoy como veis tenemos una carrera de lucky block de dios versus el mismísimo diablo de minecraft Pero espérate que no lo podemos elegir así, el dios del infierno tendrá una carrera un poco difícil y el dios pues sea muy fácil, pero para esto tenemos el dispensador que va a elegir si seremos dioses o del infierno sabes Pues yo quiero que me toque el diosito, yo quiero que me toque en el cielo porque me gusta Pues yo también que no querría que le toque ese diosito, de hecho, yo quiero que también os toque diosito y me deis suerte y... ¡Pam! ¡A ver! ¡Oh! ¡No me lo pones! ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Sere diosito! A ver, a ver, dale, 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 a ver, a ver que me toca a mí, a ver que me toca ahí Uy, vaya, no me iba a tocar, me iba a tocar otro, no seas tonto, ¿no? Que no, que no te iba a tocar, venga va, empezamos, listo, el primero que llegue al fondo es el ganador y además hay una deathmatch así que te tendrás que chetar con todo lo que se salga del infierno Pero Víctor, si son cosas del infierno, ¿agrarán puras cosas malas? Eh, no sé, habrá que probarlo, probarlo, pa' no ¡Vamos acabándulo, a ver! ¡Qué miedo! ¡Vamos a pechadas! ¡Oh, Dios mío! ¡Qué y de seremos malo! ¿Qué dicen? Bueno, es una pechada del infierno, a ver, a saber, a ver, a saber... ¡Aló! ¡Hala! ¡Hien ha tu... 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 ¡Loco, loco! ¡Abre, abre! ¡Sigue abriendo, sigue abriendo! ¡Corre! ¡Hala, qué es esto! ¡Un pantalón invisible! ¡Hala, de los que me gustan a mí, Mayo! ¡Claro! ¡Uuu! ¡Qué broma! ¡Hala, tío! ¿Pero por qué no se ven en ángeles? ¿Es que una espada o algo? ¡Uy, loco! ¡Eso me tocó! ¡Mierda! 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 ¿Eso para qué es? ¡A ver! ¡Hola! ¡Que se te lia! ¡Que se te lia, Mayo! ¡Te vas directo al infierno! ¡Me toca! ¡Hola! ¿Qué es eso? ¡Es un clavazo de la muerte! ¡Y a mí me ha tocado la piedra de la curación! ¿En serio? ¡A ver qué te da! ¡No me la puedo comer! ¡Ah, sí, sí! ¿What? ¡Hola! ¡Me da regeneración! ¡Uy, uy, uy, uy! ¿Quién va a ganar la Deathmatch? ¡A ver, a ver, a ver, a ver! ¡Abre, a ver, a ver! ¡Abre tú! ¡No toco nada! ¡Uy! ¡No toco nada! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ni modo! ¡Qué suerte tienes del infierno! ¡A ver, me toca! ¡Hola! ¿Pero qué es esto? ¡Hola! ¡Herramientas benditas! ¡Holy Stone! ¡Coñites! ¡Pero que los ángeles te han dado buena suerte! ¡Ni siquiera eres tú! ¡Ya lo sé! ¡Ya! ¡Y eso que les he pegado sin querer! ¡A ver, venga, dale tú! ¡A ver si los demonios te dan buena suerte! ¡Uy! ¡Qué! ¡No me lo puedo creer! ¡El pico del infierno! ¡Es rojo! ¡Es del infierno! ¡A ver, a ver, pica el cuarzo! ¡A ver, pica rápido! ¡Hola! ¡Hola! ¡Pica rápido! ¡Mira! ¡No instaquilea! ¡Eh! ¡No vale, no vale romperme la zonada! ¡No vale, rata! ¡Eh! ¡A ver, todo un lucky block y no me ha dado nada! ¡Ah, sí! ¡Uy! ¡Qué caca! ¡Mala la suscripción de todo el mundo! ¡Claro, porque da un deseo! ¡Uy! ¡No lo creo! ¡Es porque lo que es muy malo! ¡Mira lo que me da el mío! ¡La suscripción! ¡Ah! ¡Botas invisibles! ¿Qué es eso? ¡Unas botas invisibles! ¡Oye, no vale! ¡Van a estar súper protegidos y no lo voy ni a saber! ¡Qué asco! ¡A ver, a ver! ¡Abro, abro, abro, abro! ¡Hola! ¡Hola! ¡Qué te ha tocado! ¡No lo he visto! ¡La manzana de Dios! ¡La manzana de Dios! ¡No, pero no crees! ¡Pero, bro! ¡Hola! ¡Loco, loco! ¿Qué pasa? ¡Pues me acabo de comer una manzana de Dios y lo veo todo raro! ¡Teo! ¡Pues no era tan de Dios! ¡Que veo el mundo como tipo ese Dios! ¡No! ¡Esto es un desastre! ¡Abre, abre algo! ¡Quiero recuperar mi vista! ¡Mira! ¡Mira! ¡¿Qué es eso?! ¡Uy! ¡Ahora! ¡¿Qué?! ¡¿Qué?! ¡¿Qué es esto?! ¡Cuidado! ¡Son mis ángeles! ¡Pero si son globos! ¡Ah, que son globos! ¡Pero qué es esto?! ¡Si son globos, loco! ¡Que eso no hace nada! ¡Qué asco! ¡A ver, abre, abre! ¡Sigue abriendo! ¡Sigue abriendo tú! ¡Hola! ¡Mis moscas! ¡El infierno! ¡Loco, loco, loco! ¡Que son moscas! ¡Que son moscas! ¡Que me he matado nervioso! ¡Me he caído! ¡Ayúdame! ¡Eso qué es! ¡Es un yeti! ¡Es un yeti! ¡Es un yeti del infierno! ¡Tranquilo! ¡Lo mando al cielo! Vale, yo también te voy a mandar al cielo. ¡Eh! ¡Ah, no! ¡Otra vez al infierno! ¡No! ¡Guau, Víctor! ¡Huele esa caca! ¡Huele muy feo! ¡Que no! ¡Que son las moscas que has traído tú del infierno, asquenoso! ¡Venga, abre! ¡Hala, allá voy! ¡Un cubre! ¡Hala! ¡Un cubre! ¡What the fuck! ¿Qué tiene? ¡Hala, hala! ¡Gracias, gracias tú! ¡Mira, mira lo que tengo! ¡¿Qué tiene?! ¡Tengo un maldito imán y te voy a atraer hacia mí?! ¡Ah, no! ¡Mayo! ¡Me estás atrayendo! ¡Hacia ti! ¡Que no muere nunca ahora! ¡¿Pero qué es esto?! ¡Rip el mayo! ¡Qué horribles están estos lookies! ¡Como eres el dios de la muerte, te sale aquí! ¡Hasta la calavera y todo! ¡Qué asco! ¡Loco, venga! ¡Es una carrera! ¡Hay que ir rápido! ¡Así que voy a tope! ¡Woo! ¡What the fuck! ¡Hala! ¡Espada de Zanite! ¡Oye, pero es menos fuerte! ¡No! ¡Me mola esta! ¡Que es más fuerte! ¡Pues a mí me mola este looky! ¡A ver que me toca! ¡No me sale nada! ¡No! ¡Hala! ¡Vaya! ¡Ahí sí! ¡Me sale! ¡Se me cae! ¡¿Qué has abierto?! ¡¿Qué es eso?! ¡Bro! ¡Mira lo que tengo en mi mano?! ¡No, tío! ¡No! ¡Mira! ¡Tengo todo el que tiene infierno! ¡Es la armadura de sangre! ¡Es la armadura de sangre! ¡Toma! ¡No! ¡Qué huevo es tan chetado! ¡No! ¿Y yo por qué no voy cheto? ¡Oh! ¡Sí! ¡Vale! ¡Sí te daño! ¡Hala! ¡Es para el vampiro! ¡Es un huevo podrido! ¡Uuuu! ¡Vale! ¡Has llegado tú primero! ¡Pero yo por lo menos no voy a morir prengao! ¡No! ¿Qué? ¡Pero qué! ¡Y no sé qué es eso! ¿Cómo no vamos a poder sobrevivir? ¡Yo sí puedo! ¡Yo sí puedo! ¡Yo sí puedo! ¡Yo sí puedo! ¡Vale! ¡Vale! ¡Sobreviví! ¡Sobreviví! ¡Pero cómo le haces! ¡Yo no puedo! ¡No! ¡Que voy a morir! ¡Que voy a morir igual! ¡No me importa! ¡Yo soy Dios! ¡Y si soy Dios! ¡No me hago daño! ¡What! ¡Soy Dios! ¡Soy Dios! ¡Soy Dios! ¡Soy Dios! ¡No sé! ¡No sé cómo! ¡Pero lo he hecho! ¡Te toca! ¡Te toca! ¡Te toca! ¡Te toca! ¡Es que tienes todo de calaveras aquí! ¡Hola! ¡Mis cosas! ¡Allá voy! ¡Dale! ¡No puedo! ¡Allá voy! ¡Listo! ¡Sí! ¡Sal! ¡Sal! ¡Sal de ahí! ¡Vale! ¡Buena! 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 ¡A ver! ¡Hay que seguir abriendo Lucky Blocks! ¡Vale! ¡Hay que ir abriendo Lucky Blocks! ¡Y esto me va a dar buena suerte! ¡Porque estoy incendiado! ¡Sí! ¡Hola! ¡No vale tío! ¡Estás súper quieto! ¡¿Pero qué es esto?! ¡Ya ha muerto igual! ¡La gema de la invisibilidad me han dado! ¡A ver! ¡A ver! ¡Pues si me la he puesto y no hace nada! ¡Qué tontería! ¡Qué asco! ¡A ver este! ¡Hola! ¡Piedra tío! ¡Me ha dado piedra! ¡Qué asco! Y lo único que puede ir es a tu zona. ¡A ver! ¡Pues lo siento! ¡A ver! ¡Vale ese no intercambiamos que no tiene nada! ¡Hacemos intercambiado! ¡Vale! ¡Vas tú un al de Dios y yo un al del infierno! ¡Vale! ¡Vale! ¡Tres! ¡Dos! ¡Una! ¡Ya! ¡Uno! ¡A ver! ¡Oh! ¡Y gemas! ¡Zombie este! ¡A ver! ¡Hombre! ¿Qué va? ¡Es un zombie del infierno! ¡Pero atácale! ¡Pero atácale! ¡Yo soy del infierno! ¡No seas tonto! ¡Es un demonio! ¡A atacale! ¡Ahora! 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 ¡Es verdad! ¡Que me ataca a mí! ¡Es inútil! ¡Hala! ¡Es mío! ¡Es mío! ¡Es mío! ¡Es mío! ¡Es de mi ejército de zombies! ¡Es Frankenstein! ¡Es Frankenstein! ¡No sé cómo hacer que te ataque! ¡Pero bueno! ¡Algún día te atacará! ¡Este sí me ataca! ¡Qué grande! ¡Qué grande! ¡Te doy una piedra! ¡Tranquil! ¡Buah! ¡Chaval! ¡Vas a flipar! ¡Vale! ¡Abre! ¡Abre tú! ¡Abre tú! ¡Uy! ¡Una gotita! ¡Pero que ya vas chetao! ¡Que dejen de chetarte! ¡Y a mí solo me dan piedra! ¡Qué asco! ¡Quiero abrir! ¡Hola! ¿Qué es esto? ¡Uy! ¡Una pala, tío! ¿Pero por qué una pala? ¡A ver a mí que me toca! ¡A ver a mí! ¡Oh! ¡Un momento! ¡Un momento! ¡A ver! ¿Qué? ¡Uy! ¡Es una asada! ¡Seamos amigos! ¡Seamos amigos! ¡Seamos amigos! ¡Seamos amigos! ¡Hola! ¡Iron Babel! ¡A ver! ¡Pfff! 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 ¡Se ha muerto tu zombi crack! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué? ¡Has matado a mi zombi tú! ¡Papá! ¡Mataste al zombi de Flanders! ¡Anqueroso! ¡Pues voy a llegar el primero al final del parkour! ¡Hala mía! ¡Lo que me ha tocado! ¿Qué te ha tocado? ¿Qué te ha tocado? ¡No puede ser! ¡Ey! ¡Ey! ¡Es mía! ¡Dámela! ¡Te la robé! ¡Uy! ¡Mía lo que tengo! ¡Mía lo que tengo! ¡Mía lo que tengo! ¡Mía lo que tengo! ¡Uy sí! ¡Qué caca! ¡Pero dejo de robarme las cosas! ¡Me va a tocar otra a mí! ¡Bueno, esa te la dejo! Va, venga, porque si no va a estar de llorón Paso aquí, paso aquí, vamos el parkour Da igual porque no voy a ser, por lo menos no voy a ser el último ¡Hala! ¡Por fin me han dado armadura de Dios! ¡Sí! ¡Una botas pelorra! ¡Una botas pelorra! ¡A ver! ¡Hala! La canción ¡Corre invicto! ¡No! ¡Corre invicto! ¡No! ¡Ahora no es momento! ¡Ahora no es momento de correr invicto! ¡Solo me queda un lucky block! ¡Solo me queda un lucky block! ¡Que me están dando caca! ¡Una! ¡Por fin! ¡Armadura! ¡Mía lo que me ha tocado! ¡No! ¡Esta es una caca! Esa armadura de obsidiana, ¿qué te piensas? ¡Mira lo que me ha tocado! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Pollo frito! ¿Qué te ha tocado? ¿Esto es verdad? ¿Esto es verdad? ¡Esto es verdad! ¡Ha tocado! ¡A ver! ¡Pollo! ¡Pobre pollo! ¡Es verdad! ¡Pobre Rius! ¡Pobre Rius! ¡Pobre Rius! ¡Hala! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pero que hace ruido! ¡Que hace ruido! ¡No manda, te lo regalo! ¡No! ¡Pobre Rius! ¡Se va al infierno! ¡Se va al infierno! ¡Vale! ¡Seguimos, seguimos! ¡Abre tú! ¡Hala! ¡No, tío! ¿Pero por qué estás tan chetado? ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Abre, abre! ¡Hola! ¡Hola! ¡Panfilo! ¡Que le ha tocado! ¡Panfilo del infierno! ¿En serio, tío? ¿Pero por qué? ¡Qué suerte! ¡Pero se llama Mister Popper! ¡A ver! No, es Mister Panfilo ¡A ver, ve! ¡Venga, ve a tuyo a ver si te toca un florín! ¡Vale, sí, sí, sí! ¡No, no! ¡Hacemos una cosa, mira! Te queda un Lucky Block y amidos ¿Qué te parece? Si... ¡No! ¡Yo abro los míos! ¡Confío en Diosito! ¡¡Confío en Diosito! ¡Bueno! ¡Pues yo confío en el infierno! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¿Pero qué es esto? ¡No tiene nada! ¡No, mira lo que tengo aquí! ¿Qué es eso? Da igual, da igual, da igual Prepárate para el desmatch ¿Estás listo? ¿Para luchar? ¡Panfilo! ¿Pero qué es aquí? ¡Vete para allá! ¡Panfilo es tu guerrero! ¡Es verdad, es verdad, es verdad! ¡No, no! ¡Espera, espera, espera! Aún no podemos empezar Vale Voy cheto con la armadura de obsidiana Y las botas de diosito Pero Falta lo mejor ¡Mi ejército! ¡De no muertos! ¡Va por los panfilos! ¡No! ¿Pero dónde van? ¡Pero! ¡No hagan eso! ¡Va por los panfilos! ¡No! ¡Bro, bro! Quírate, quírate ahora Bueno, pánfilo Es un método de distracción No te preocupes Me da igual Mi ejército va a poder con el tuyo ¿Estás listo para la batalla? ¡Vamos, pánfilos! ¡Ustedes pueden! ¡Dos! ¡No sean inúmenes! ¡Y me como la manzana esta! Me como la manzana esta He dicho ¡Me la como! ¡Pero si no hace nada! ¡No hace nada! ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? ¡No sé qué he dicho! ¡Hala, hala! ¡No veo nada! ¡Dónde estás! ¡Rata! ¡Ida por mayo! ¡Bomba de humo! ¡Se ha roto la espada! ¡Se ha roto la espada! ¡Loco, que es una bomba de humo! ¡Que no veo nada! ¡Es la batalla más difícil del mundo! Pero... Pero queréis ir a por mayo ¡Mayo! ¡No te veo! ¡Ratita! ¿Dónde voy a estar? ¡No! ¡Ahora! ¡A por él! ¡A por él! ¡Pegadle! ¡No me pegues! ¡No me pegues! ¡Dependedme! ¡Tío, que no veo nada! ¡Que no veo nada! ¡Bringao! ¡Al infierno que te vas! ¡Tranquilo! ¡Te voy a extrañar! ¡Descansa en paz! ¡El mallito! ¡No! ¡Mi ejército! ¡Mi ejército! ¡Mi ejército! ¡Vaya! ¡Me quedé solo!